¿Qué significa vivir la vida en equilibrio? ¿Por qué dicen que es tan importante? Y ahora, con la mano en el corazón, hoy puedes afirmar que tu vida está en equilibrio. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al podcast Yo Soy Imparable. Mi nombre es Andrés J. Gómez y mi misión de vida, en lo que busco a través de este espacio, es acompañarte, motivarte y proveer ideas para que persigas tus sueños, misión de vida y crees así la vida de tus sueños. Aquí comparto lo que me ha funcionado, lo que no y te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, así como a compartirlo con familiares, amigos y conocidos. Estás escuchando la versión gratuita con pauta. Te invito a suscribirte a la versión sin pauta y a la versión extendida y puedes iniciar ya tu prueba gratuita en www.patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez. En las notas del episodio encuentras el enlace. Este episodio es traído por mi e-book y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com También está disponible en Amazon.com para Kindle y en las principales tiendas de audiolibros, incluyendo audible.com, Apple, iTunes y Google. ¿Eso? Sí, es el sonido de ti relajando, porque ahora estás manejando la diabetes con el sistema FreeStyle Libre 3. Tienes que saber tus niveles de glucosa y dónde está dirigido. Manejad tu diabetes con más confianza con el sistema FreeStyle Libre 3. ¿Cierto para aprender más sobre el número uno prescribido CGM en los Estados Unidos? Visite freestylelibre.us para aprender más. Basta de datos de venta de venta para pacientes, las filas prescripción por manufacturera. Refer a la FLAIR NL4 study published en BMJ Open Diabetes Research y Care 2019. Safety info found at freestylelibre.us. This episode is brought to you by AARP. Ten years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the re-skilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at AARP.org slash skills. Cuando tenía 18 años, inicié la creación de mi primera gran empresa. Esto lo estaba combinando con el inicio de mis estudios universitarios. Eran múltiples los objetivos que tenía, las razones que tenía para crear esta empresa. Uno de los cuales, de los principales, era que aborrecía la idea de tener que trabajar para alguien más. Por esta y muchas otras razones, esa empresa era mi prioridad número uno. Y de manera consciente, aunque sí, en algunos elementos esto fue inconsciente, decidí, llamémoslo, sacrificar algunos elementos de mi vida para más adelante, los dejé en pausa. No me ejercitaba con frecuencia y cuando lo hacía era solo por ciertas épocas. También dejé al lado el tema de las relaciones de pareja, muchas amistades y me limité a tener un círculo social cerrado. Pensaba que una vez lograra sacar adelante esa empresa, que tuviera dinero, lo demás se daría y caería casi que mágicamente. Hoy entiendo que eso fue un error. Entrando en materia, quiero retomar la pregunta, una de las tres preguntas con las que inicié este episodio. Y te invito a que por favor la respondas, que dejes tus comentarios en la plataforma de podcast donde lo estás escuchando, en mis redes sociales, te dejo los enlaces en las notas del episodio o al correo hola arroba andresjgómez.com Y esa pregunta que te quiero hacer es, ¿tú vives en equilibrio? Piénsalo, reflexiónalo, tómate un momento. Y si es necesario, te invito a que pauses el audio. En un momento voy a estar explicando y profundizando un poco más acerca de lo que me refiero con vivir en equilibrio. Y te insisto a que lo respondas y lo compartas, así sea de forma anónima, o que al menos lo escribas en un papel, en un documento, en tu computador, en tu celular, y lo revises nuevamente en unos meses. La vida tiene muchas áreas y facetas. Y fue creada para vivirla al máximo en todos sus aspectos. Muchas personas, demasiadas. Nos enfocamos en solo una o unas áreas de nuestras vidas y a veces como que se nos olvida lo demás. De hecho, muchas de esas áreas que por alguna razón consideramos que no son tan importantes, las descuidamos. Y llegamos a pensar en algún nivel que es que están dados, no las valoramos, simplemente están ahí, buenísimo. Por ejemplo, el tema de la salud, que voy a estar hablando de esto en la segunda parte del episodio. El ejemplo usual, que está basado en parte en lo que a mí me sucedió con tal principio, pero que se lo he visto a muchas personas, esto es algo bastante común, es que se dedica, casi que se obsesiona con el tema profesional, del dinero, de salir adelante económicamente. Y puede que lo logre, y qué bueno que sea así. Sin embargo, suele suceder que muchas de esas personas que se obsesionan, que están yendo por ese tema profesional, económico, descuidan otras áreas de su vida. Quizás al tomar esa decisión puede que releguen el tema social, de amistades, de familia y de pareja, entre otros. En su momento, puede que hasta lo hayan identificado. No necesariamente lo hicieron consciente al inicio, pero sí identificaron y dijeron, ok, bueno, aquí estoy de pronto relegando un poco el tema social, de pareja, familia, pero se convencieron, con su diálogo interno, que no importaba, porque más adelante lo revisarían, lo retomaría, y que lo que hay es tiempo de sobra. Recuerda que en www.patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez, puedes suscribirte a la versión sin anuncios comerciales, así como la versión extendida de este, y todos los episodios del podcast, Yo Soy Imparable. Inicia hoy tu prueba gratuita, ingresando a www.patreon.com barra lateral Andrés J. Gómez. En las notas del episodio, encuentras el enlace. En esta corta pausa, te quiero invitar nuevamente, a descargar mi ebook y audiolibro, Yo Soy Imparable. Conoce más, ingresando a www.yosoyimparable.com. Si posees un Kindle, puedes adquirirlo también en Amazon.com. Y si prefieres la versión en audio, está en la página web que ya mencioné, y en las principales tiendas, incluyendo la de audible.com, Apple iTunes, Google Play, Vic, Hobo y Barnes. Esta episodio se trae a ti por AARP. 10 años de hoy, Lisa Schneider va a traer en su trabajo de oficio para convertir la líder de un pack de perros. Como el owner de su propio rescate de perros, un segundo acto que hizo posible por el reskilling de la carrera, Lisa está haciendo ahora con AARP para que su mejor su vida vive como largo como ella. Y ella puede finalmente ir con los bigos. Y los smallos, que no piensan que son grandes. Así que, la más mejor que tú eres, la más que necesitas AARP. 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 continuando con esas decisiones que a veces tomamos de dejar en pausa ciertos elementos de nuestras vidas por ir tras ciertas metas como el tema de los negocios, uno de los usuales es el tema de la salud y este generalmente pasa en automático. Este más que una decisión consciente es algo que simplemente pasa. Entonces, por uno de los lados, uno de los extremos puede estar quien simplemente se le olvidó el tema, quedó tan ocupado en las labores, en su meta, se obsesionó, que dejaron de hacer ejercicio. Quizás de entrada no eran las personas que hacían más ejercicio que se preocupara de su salud, pero con la entrada de este elemento, de este nuevo sueño laboral, empresarial y demás, pues fue aún más grave o se atenuó, o más bien profundizó esa idea, esa condición de que su salud pues no la revisaba, no hacía ejercicio, no hacía pausas activas, cero chequeos médicos y demás. En el otro lado suelen estar las personas que son muy competitivas, que realmente sí les ha interesado mucho su estado físico, que suelen tener rutinas muy fuertes en el gimnasio o en los deportes que practican y pueden que tengan muy buen estado físico, energía y demás, pero no necesariamente son un símbolo de salud ni de equilibrio. Aquí, entre otras, pues de pronto personas que consumen ciertos proteínas y suplementos que quizás no son los mejores, que comen con exceso debido a ese estrés que manejan y que esto se suele exacerbar cuando están tras esas metas empresariales tan grandes y algo similar sucede con sus sustancias que no las controlan del todo bien como el café, el alcohol, alguna forma de tabaco e inclusive las drogas ilícitas. Este tipo de actitudes más temprano que tarde te van a pasar la cuenta en la salud, las relaciones y más. En teoría, ese equilibrio suena muy bonito, pero no son demasiado los ejemplos de personas que realmente vivan una vida así. Como conté al inicio yo sacrifiqué mis años de universidad al estar iniciando mi primera empresa, lo cual acabó en malas relaciones y en mala salud y hoy me arrepiento. Bueno, realmente no me arrepiento porque era lo que yo tenía que vivir, en algún plano lo elegí y fue perfecto, yo lo entiendo así. Aprendí a las malas con los errores de lo que no debía hacer, y hoy me permite hablar y enseñar acerca de eso. No hay razón realmente para sacrificar un área por otra, eso es absurdo, no se puede, la vida no está diseñada así. La vida es completa, no a media, todos los elementos de la vida son complementarios. Un pequeño cambio de ángulo en tu percepción te puede dar una visión poderosa, es decir, está bien de pronto priorizar un área porque tienes ese sueño y es lo más importante, pero busca cómo esa área te jalone las otras en equilibrio, te las ayude a empujar. Es decir, si por ejemplo deseas priorizar el tema profesional y el dinero, buenísimo, qué bueno que ese sea tu objetivo si eso es lo que realmente deseas, pero entendiendo que este no puede estar aislado, que en paralelo debes seguir trabajando en tus relaciones, en tu salud, en el contacto con la comunidad y demás. así que te vuelvo a preguntar, ¿vives en equilibrio o qué debes empezar a hacer, a accionar para lograrlo? Para finalizar, recuerda que puedes elegir lo mejor. Hoy decido que será un día increíble y recuerda, repítelo todos los días, tres veces frente al espejo, con fe, confianza y convicción, sabiendo que es cierto. Yo soy imparable. Conoce más acerca de esta temática ingresando a www.yosoyimparable.com Igualmente, no olvides suscribirte a mi lista de correo electrónico para informarte acerca de nuevos episodios. El enlace lo encuentras en las notas del episodio. Y por favor, comparte esta información con otras personas, invitándolos a consultar el podcast gratuito que está disponible en las principales plataformas, incluyendo a Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y TuneIn Radio. ¿Tienes alguna pregunta o tema que desees que aborde a futuro en este podcast? Me puedes escribir y enviar tus preguntas al correo hola arroba andresjgomez.com También lo puedes enviar en formato de audio y podrás aparecer en un episodio futuro. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Publico uno nuevo de lunes a viernes y los sábados una increíble entrevista. Nos escuchamos pronto. ¿Ya descargaste mi ebook y audiolibro Yo soy imparable? Si no es así, por favor ingresa ya a www.yosuinparable.com para conocer más. The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley High Performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home. I'm sorry, I'm sorry,